Nuestro amor es así Y lo que no está escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestros cuerpos se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convenzo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de la vida Este sueño de paz Nuestro amor Nuestro amor En el sexo Gracias por ver el video Y ya está listo Gracias por ver el video �